Patrulla, como os habéis portado tan bien y es Halloween, os llevaré a un lugar muy divertido. Ryder, dinos dónde es. Estamos muy nerviosos. En Bahía Aventura han montado un tren de la bruja. Nos lo vamos a pasar genial. ¡Bien! Bueno chicos, ya podéis ir subiendo. Y ahora vengo. ¡Vamos! ¡Una serpiente! ¡No te preocupes Skye! Es de mentira. Todo lo que verás en este tren son figuras. No debes asustarte. ¿Qué ha sido eso? ¡Una momia! Patrulla, no os asustéis. Soy Ryder. Vengo disfrazado de momia para participar en el tren de la bruja. ¡Uf! ¡Qué susto! ¡Ya empieza! ¡Vamos chicos! ¡Ya entramos! ¡Qué divertido! ¡Uf! ¡Cuidado! ¡Mirad! ¡Un fantasma! ¡Y una araña! ¡Ah! ¡Ahora cuando pasen les haré toda la cabezota! ¡Esto es muy divertido! ¡Ahí vienen! ¡Tola! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya! ¡Así que están jugando al tren de la bruja! ¡Ahora verán lo que es un tren de la bruja de verdad! ¡Para Plim, para Plim, para Plim, fantasmas de verdad aparecerán! ¡Qué divertido! ¡Uy! ¡Uy! ¡Juraría que se han movido! ¡No pueden ser Skye! ¡Son todo figuras! ¡Ah! ¡Un fantasma! ¡Nos acercamos al túnel del fantasma! ¡Uy! 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 ¡Nos! ¡Un fantasma! ¡Ay! ¡El fantasma! ¡Hemos atropellado al fantasma! ¡Ha desaparecido! ¡Oh, oh! ¡Hay que salir de aquí con la sombra! ¡Puede algo en escalito! ¡Ah! ¡Adiós, Skye! ¡Corre! ¡Skye! ¿Qué me ha pasado? ¡Corre! ¡Corre! ¡Nos atacan los fantasmas! ¡Hay que salir de aquí con la sombra! ¡Tenemos que encontrar la salida como sea! ¡Cuidado! ¡Un esqueleto! ¡Venga! ¡Ánimo! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Ah, el fantasma! ¡Ah! ¡Ha desaparecido! ¡Aparecido! ¡Ay, no, no! ¡Ha ido de un pelo! ¡Venga, patrulla! ¡La salida tiene que estar cerca! ¡Qué os pasa, chicos! ¿Por qué gritáis? ¡Un esqueleto! ¿Qué? ¿Un esqueleto? ¿Dónde? ¡Delante! ¡Arranca! ¡Nos hemos mirado en el esqueleto! ¡Es la salida! ¡Bien! ¡Venga, corre! ¡Cuidado, patrulla! ¡Cuidado! ¡Corre! ¡Venga! ¡Ya llegamos! ¡La puerta! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Oh, oh! ¡Creo que todavía nos persiguen! ¡Van a traspasar la puerta! ¡Vamos! ¡Hay que cerrarla! ¡Chicos! ¡La palanca para cerrar la puerta está arriba! ¡Hay que trepar! Treparé por la tela de araña hasta la maribela. ¡Es muy peligroso! ¡Ay, ay, ay! ¡Mucho cuidado, Chase! ¡Date prisa! ¡Ya están llegando! ¡Corre, Chase! ¡Ánimo! ¡Tú puedes! ¡Qué nervios! ¡Oh, oh! ¡Ya están aquí! ¡Venga! ¡Solo tengo que girar esta palanca! ¡Ya no pueden pasar! ¡Ya! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! Hoy las aventuras de Chío, la patrulla salva más y sus huevos. Si nos dejas tu nombre y país en los comentarios, te saludaremos en los próximos vídeos. ¡Hola, chicos! ¡Vengo por este desfiladero tan peligroso para llevar un cargamento muy especial! ¡Llevo huevos sorpresa para la patrulla canina! ¡Uf! ¡Menuda subida más peligrosa! ¡Oh, oh! ¡Madre mía! ¡He perdido los huevos! ¡Mira! ¡Han caído al fondo del precipicio! ¡Un desprendimiento! ¡No! ¡Tengo que llamar a la patrulla canina! ¡Date prisa! ¡Aquí la patrulla canina! ¡Soy Chase! ¡Soy Mac! ¡Necesito ayuda! ¡Vamos para allá! ¡Patrulla canina! ¡Hola, Mac! ¡Ya estamos aquí! ¡Patrulla! ¡Ayudadme! ¡No puedo moverme! ¡Y además he perdido los huevos! ¡Vamos, Joel! ¡Los huevos tienen que estar por aquí! ¡Ánimo, Rocky! ¡Tú puedes! ¡No hay que sacar a Mac de aquí cuanto antes! ¡Fantástico, Raven! ¡Lo estás consiguiendo! ¡Vamos, Rocky! ¡Tira fuerte! ¡Ah! ¡Ya está! ¡Ya lo tienes! ¡Cuidado! ¡Se cae! ¡Uf! ¡Por los pelos! ¡Es muy peligroso! ¡Qué bien! ¡Ya hemos encontrado uno! ¡Sí, bien! ¡Venga, Rocky! ¡Tantado de nuevo! ¡Motor a tope! ¡Ya está! ¡Lo he conseguido! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Rabbel, rápido! ¡Hay que encontrar el otro huevo! ¡Puede haber otro desprendimiento! ¡Tira ahora! ¡Con fuerza! ¡Sí, ahora sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Y aquí ya tenemos el otro! ¡Y bien! ¡Chicos, tirad la red! ¡Ya va, Skye! ¡Oh, oh! ¡Patrulla! ¡Mak ya está a salvo! ¡Daros prisa! ¡No para de caer tierra! ¡Ahí va la red! ¡Vamos, Chase! ¡Muy bien! ¡Venga, chicos! ¡Daros prisa! ¡Tira, Chase! ¡Muy bien! ¡Sigue así! ¡Ya está! ¡Vamos, Chase! ¡Así! ¡Perfecto! ¡Venga, el último! ¡No! ¡Uy, uy, uy! ¡Rápido, Patrulla! ¡Arriba! ¡Eso es! ¡Vamos, arriba! ¡Ya lo tengo! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias, Patrulla! ¡No sé qué habría hecho sin vosotros! ¡He podido recuperar los huevos! ¡Ja, ja, ja!